Aunque en la primera etapa no ha tenido muchas oportunidades de jugar, Jackson Rodríguez mantiene la esperanza de ganarse un lugar en el once titular de Melec. Asegura que para el grupo de jugadores lo hecho en esta primera etapa no ha sido malo, por el contrario, considera que trabajaron por el objetivo y que será en la segunda etapa en la que tendrán que buscar un cupo para la final y así poder pelear el título de campeón. Igual hay que prepararse obviamente de la mejor manera posible, hay que intentar cerrar el campeonato de la mejor manera y sumar los puntos que más podamos obviamente para estar metido en una copia internacional. Pues o sea, bueno, el grupo en general no ha sido malo en la etapa, obviamente no fue lo que queríamos, que era obviamente llegar a la final, pero ya estamos bien, el equipo se trabaja todos los días de la mejor manera para conseguir los mejores resultados y yo en lo personal pues me siento muy bien, me he entrenado de la mejor manera, obviamente esperando la oportunidad primeramente de yo y luego acá, ¿no? Y ahí yo siempre entrenándome bien y listo para cuando me pueda tocar. Pues en la segunda etapa nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, pelear el campeonato como sea, obviamente es una segunda etapa donde no va a ser fácil para nadie, pero estamos trabajando, nos estamos preparando de la mejor manera posible para afrontar esa segunda etapa. Yo soy Cristian Arias, el inspector, y este es mi canal, bienvenidos. Te invito a que des like y te suscribas. Y con clic en la campanita para recibir las notificaciones, así no te perderás mis videos. También me puedes seguir en Twitter y en Facebook, arroba inspector Arias. ¡Suscríbete al canal!